Yo quiero que mires estos anillos. Ya me dirás cuál te gusta más. Me gusta este, pero no tiene descuento. Estos también son bonitos. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? Venga, por favor. No sea tan duro. Esto no ha prohibido, señor. Está destinado a vivir como un humilde policía. Aquí está la multa, comandante. Si quiere puedo darle otra por tirar papeles o por insultarme. Este 99 a control. Recibido, 99. Necesito una ambulancia. Hay un hombre inconsciente. Está en la calle central. Le he dicho a mi mujer que te des omníferos. Con ellos podrás dormir. Primo, me tomé todo un frasco. No me llames, primo, en el trabajo. Las gotas de sangre y un talismán y tendrás tu propio fantasma. Deja de pensar siempre en la venganza. Eres policía. No puedes.